En primer lugar, lógicamente agradeceros la oportunidad para trasladar a los asistentes la iniciativa Neotech, que es el programa que tiene el CDT asignado o estructurado para la emprendeduría, para jóvenes y para no tan jóvenes, empresarios. Y bueno, primero, antes de someterme a la tiranía del PowerPoint, que ya es habitual, comentar solamente dos detalles. Lo importante, y es que yo soy un emprendedor frustrado, que no conseguí montar mi empresa cuando terminaba en la Escuela de Ingenieros Industriales, porque la quería montar con un grupo de amigos, también compañeros de la Escuela de Industriales, pero bueno, por circunstancias de mercado, efectivamente, no de tecnología, sino de mercado, pues aquello fue imposible. Y por la dificultad de coordinar a ocho amigos en una iniciativa que nunca es fácil. Pero bueno, de aquello, efectivamente, pues aprendí. Aprendí que es más fácil ser empleado que ser empleador, sin duda. Y cuando uno se lo plantea y negocia en el mercado, no tiene nada que ver que cuando uno trabaja como empleado. Bueno, dicho eso, un dato más. Curiosamente, con la crisis, según el último informe de emprendeduría a nivel mundial, ha bajado el interés de la creación de nuevas empresas. Cosa curiosa, a pesar de que no paramos de oír el hecho de que con la crisis hay más oportunidades. Hay más oportunidades, pero a lo mejor la cultura no está suficientemente adaptada para captar esas oportunidades. Luego, si tengo un poquito de tiempo y soy capaz de manejar un poquito el PowerPoint, les indico cómo marca la curva. Cuando uno pone en eje de abscisas la renta per cápita y en eje de ordenadas el interés por la emprendeduría o la actividad emprendedora en etapas tempranas, pues aquello, curiosamente, y sitúa a los países y traza una curva, observa que sale una hipérbola. Pero una hipérbola que levanta el vuelo cuando los niveles de renta per cápita suben a unos volúmenes bastante altos, a unos niveles altos. Cosa curiosa, es decir, que la emprendeduría va muy vinculada al nivel de renta, pero cuando se dispara ese nivel de renta, también crece el nivel de emprendeduría. Bien, pues ya comienzo con la tiranía del PowerPoint. Les propongo ese pequeño índice, muy rápido. Pasaré rápido algunas transparencias, sobre todo para que no me ponga nervioso la pantallita del reloj, y porque creo que buena parte de ellas ya se han comentado en las sesiones anteriores, con lo cual utilizo la ventaja del último orador, que si es capaz de dar los cuatro frases importantes son los que quedan cuando uno sale de la sala, dicen. Ahí tienen unas pequeñas referencias a ese espíritu emprendedor. Algunas de estas estadísticas ya están un poquito pasadas, creo que todavía siguen siendo válidas, pero aquel que quiera el informe más actualizado del año 2008 se lo puedo hacer llegar, y donde yo he extraído estos datos que les he comentado antes. ¿Qué entendemos nosotros por nuevas empresas, las empresas nuevas de base tecnológica? Porque el CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, solo financia empresas que tienen su base en la tecnología. No financiamos otro tipo de negocios. Esta tarde hemos estado hablando de emprendeduría, si me gustaría distinguir esa circunstancia. Nosotros solo financiamos actividades que estén vinculadas con la tecnología. Y bueno, no nos queda más remedio que hablar de una cosa muy vulgar, que es el del dinero, pero que efectivamente a veces es necesario para realizar muchas actividades. A partir de ahí, pues trataré de describirles en el tercer bloque las ayudas concretas que tiene actualmente el centro y las características principales que presentan. Al final, muy brevemente, les comentaré el procedimiento de evaluación que tenemos para estas ayudas, que es ligeramente distinto del que utilizamos para los proyectos de I+, D empresarial, para las empresas consolidadas o no consolidadas, porque también quiero indicarles que una empresa, una joven empresa, no tiene por qué siempre acceder a nuestra financiación vía Aneotec. Si su iniciativa tiene un volumen muy alto, pues porque tiene fuentes alternativas o porque realmente es de un capital intensivo considerable, puede optar por un proyecto de I+, D empresarial del centro, con las condiciones que luego les comento, sin límite de financiación. Uno, dos, cinco, quince, veinte millones de euros, independientemente del volumen, pueden acceder a ese instrumento. Ahora bien, Aneotec está pensado para aquel que crea su nueva empresa, para la empresa que está arrancando. Bueno, pues vamos rápidamente, el espíritu empresarial es un recurso, y como ven ahí en pequeñito, relativamente escaso, y es así. Ahí tienen algunas comparativas de países, aunque son datos del año 2005, la actividad emprendedora naciente, pues es el 6% en Chile, es el 2,4% en España, en Japón estaban peor. Ha subido ligeramente, no curiosamente, pero sí ha subido la actividad emprendedora en el último informe del año 2008 de Japón. ¿Por qué? Porque están saliendo de esa gran crisis que venían arrastrando, y ahí es donde se nota el efecto de la crisis, cuando despega la crisis, sí aparece un mayor interés de emprendeduría. Bueno, estos datos lo que nos demuestran es que efectivamente hay una relajación en cuanto a emprendeduría en el entorno europeo, sin duda. Si analizamos las causas que llevan a los emprendedores a la constitución de nuevas organizaciones emprendedoras, pues vemos que hay una componente fundamental que es la oportunidad. La oportunidad de negocio es la que prima sobre la mayoría de otras motivaciones. La necesidad, sin duda, también es otra que complementa, y la necesidad viene por circunstancias personales o por circunstancias sociales, dependiendo de dónde se esté desenvolviendo la actividad. O ambas, la necesidad y la oportunidad. ¿Qué barreras identificó la OCDE en una encuesta que realizó hace ya años para la actividad emprendedora? Pues entonces se comentaba fundamentalmente como la falta de financiación. Yo creo que, al hilo de lo que comentaba mi compañera Fátima al principio, creo que la financiación ahora mismo de la Administración General del Estado para las iniciativas emprendedoras es, yo diría, que más que razonable. Tiene unas condiciones, yo creo, excelentes. Creo que incluso es raro encontrar alguna Administración autonómica o local que mejore esas condiciones de financiación de nuevas iniciativas. Algún caso puede haber, pero ya les digo que la Administración General del Estado, a través de las iniciativas que presenta, da unos niveles de financiación más que razonables. Se ha hablado de falta de educación, actitudes socioculturales, trabas administrativas, infraestructura inadecuada, programas estatales inadecuados, insuficientes mecanismos de transferencia. También se está haciendo un fuerte énfasis en la parte de transferencia. Vamos a ver lo que entendemos por nuevas empresas de base tecnológica. Serían empresas independientes, de pequeño o mediano tamaño, y esto es importante. Nosotros entendemos que son empresas independientes, es decir, que no están participadas ni surgen como un efecto de diversificación de una gran empresa, que se plantea un nuevo negocio distinto del que viene desarrollando en el mercado. Y, lógicamente, para no canibalizar su marca y no perjudicarla desde el punto de vista comercial, se plantea una actividad empresarial nueva, pero controlándola desde el punto de vista de gestión y financieramente. Eso no lo entendemos como una nueva empresa de base tecnológica, sino que exigimos que esa empresa sea independiente. Bueno, y, lógicamente, que estén establecidos en sectores. Vamos a dejarlo en media alta tecnología, porque si solo nos fijamos en la alta tecnología, en España nos quedamos con pocos sectores. Los nichos de mercado, que es también un mito que se suele utilizar mucho para la oportunidad de las nuevas empresas, es verdad, pero no es la fuente principal. La fuente principal es el propio mercado. Es decir, ofrecer un nuevo producto mejorado, perdón, un nuevo producto que mejore a los ya existentes o mejorar a alguno de los que ya existen, y eso sería una innovación de oferta, o bien colocar en el mercado de manera distinta lo que ya se está ofreciendo en él, que sería una innovación de demanda, que es una sutil diferencia, pero que realmente hoy, sobre todo en el mundo norteamericano, está influyendo sustancialmente. Las innovaciones se están orientando a la innovación de demanda y no tanto de oferta, porque el propio mercado y los emprendedores han detectado que mejora la ventaja, es más sostenible a largo plazo, cuando la innovación toca al menos parte de la demanda, en el efecto de demanda. Bien, ¿qué características tienen las nuevas empresas de base tecnológica? Pues que son pocas. Nosotros no financiamos muchos proyectos al año. Me parece que este año financiaremos alrededor de 100. Pero, eso sí, son empresas que tienen una mayor tasa de supervivencia, que tienen un mayor nivel formativo en sus gestores, tienen un tamaño relativamente pequeño, tienen riesgo al principio, pero luego detectamos que tienen cierta aversión a continuar con un alto riesgo en ese mercado. Crecen más que las empresas que no están basadas en la innovación y, desde luego, tienen un impacto sustancial en el efecto empleo, al crear un empleo de alta cualificación. Enlazo con uno de los comentarios que decía mi antecesor, la necesidad de las redes de cooperación. Es fundamental hoy, para mantener un nivel de innovación suficiente, el tener acceso a las redes de cooperación. Ineficiencias del mercado de I más D vinculado a la innovación que hacen que tenga que existir la ayuda pública. Bueno, pues todos sabemos que existen en determinados sectores indivisibilidades la necesidad de una masa crítica mínima para poder llevar a cabo o poder colocar un nuevo producto en el mercado. No suele ser el caso en las iniciativas de base tecnológica. Estamos hablando del sector, por ejemplo, aeronáutico, donde poner un nuevo aeronáutico en el mercado implica una inversión tan extraordinaria que ninguna empresa privada, por muy multinacional que sea, sería capaz de llevarlo a cabo. Por tanto, o la Administración pública soporta ese tipo de actividad o es imposible que ese bien llegue al mercado, al menos en las etapas iniciales de diseño de I más D. El elevado riesgo que es inherente a los procesos innovadores, hay incertidumbre técnica, incertidumbre de mercado, incertidumbre de rentabilidad en esa iniciativa y las externalidades, que es sin duda el fallo de mercado más importante desde el punto de vista de la Administración y de esa sociedad.